presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo bueno amigos en estos momentos estamos ya aquí con estas dos niñas hemos estado amigos durante toda la tarde aquí en celebración como ya todos bien saben el canal de youtube a mí no me permite música va teníamos música con un aparato de sonido ahí y de nada me sirve grabar porque yo no puedo subir los vídeos porque recuerden que mi canal es legalizado y por esa razón no puedo poner los vídeos en youtube verdad solo con tal que sea música de cuerda ahí si me lo permiten pero bueno aquí estoy con estas dos niñas con ruth y darlin con ruth y darlin que en estos instantes ellas han recibido la casa ya hoy niñas ya ustedes tienen casa va ya ustedes ya se pueden pasar para acá ahí le queda la llave a edgar ahí les queda ya para que ustedes puedan vivir ya ediciones cumplió ediciones se retira pero de vez en cuando como les dije voy a cruzar verdad puede que regresen un mes en dos meses tres meses o 15 días o tal vez en unos 10 días para nunca se sabe pero ya ustedes pues ya quedan como dueñas de la construcción ahora darle quiere escucharla usted cuando mejor dicho desde cuando ya ustedes van a estar viendo aquí porque ya tienen las llaves pues ya ustedes ya se pueden pasar simplemente que tendrían que pasar las cosas cuando piensan pasarte y pasarse ustedes aquí a vivir a la casa ya pues ya pronto porque el dueño que los daba posada de arriba ya dice que ya lo va a sacar porque tenemos una casa nueva allá pero por eso ya pronto lo vamos a pasar para acá para vivir en una casa bonita lo importante que ya ustedes tienen en casa ya ustedes sobre de que se pasen que pasen las cosas y como yo ya le mencioné anteriormente pues es cuestión de ponerse a trabajar verdad es cuestión de que su padre pues agarre las riendas y él se ponga a ver cómo para ir mejorando aquí lo importante es que ya ustedes ruth ya tienen casa ya ustedes darling ya ustedes son dueñas entonces la verdad que de mi parte me da mucha alegría y quiero decirle darle que esta gran casa es de parte de ediciones mendoza pero los que han aportado son todos los suscriptores que formamos la comunidad de ediciones mendoza todos los que están viendo allá mire ven ahí hay gran cantidad de donadores que ellos dijeron yo quiero aportar para que estas niñas vivan felices yo quiero aportar para cambiarles la vida a estas niñas y ediciones mendoza cumplió ediciones mendoza hizo la construcción y ya ustedes la pueden ver va esto fue un hecho ya ustedes tienen su casita ya ustedes son dueños de una casa y yo pienso que esto es algo que ustedes tendrían que estar felices amigos hay muchos que me dicen ediciones pero yo veo a estas niñas siempre tristes no las veo alegres porque tienen su casa nueva pero darle penosa es que usted va sí entonces dígale usted a los suscriptores que usted no sonríe porque es que usted un poco penosita que no es que no esté alegre porque yo pienso que usted si está alegre verdad si es que yo tengo un poquito de pena porque también así era mi mamá y por eso que yo tengo pena pero es que no sonrío bastante a los suscriptores bueno ahí pudimos escuchar la amigos pero lo que sí que estas niñas están felices aunque no lo demuestran frente a cámaras ellas les da pena pero lo importante amigos es que ellas están contentas por dentro amigos ustedes saben cómo es la vida aquí en los municipios en las comunidades amigos aquí las personas tenemos esa esa pena frente a las cámaras amigos porque aquí no son ciudades aquí son pueblecitos comunidades pequeñas las cuales en realidad no nos hacen despertarnos todo lo que podemos despertar dentro de nosotros y usted ruth cuéntenos lo mismo que para darle hay muchos suscriptores que me dicen porque ruth se ve triste aparte la vemos como como que no sonríe me dicen y tremendo regalo que se le ha dado la casa explíquenos allá frente a la cámara porque ruth usted no mantiene esa sonrisa frente a cámara fíjese que muchos suscriptores llegan a pensar que tal vez que usted tiene algún problema sufre de algo algún problema familiar o algo que por eso no sonríe frente a la cámara usted explíqueles qué pasa por qué usted tan triste se ve frente a esa cámara yo es que me da tengo yo tengo soy penosa por eso que no no sonríe frente a cámara entonces es la pena la que tímida que es usted sí pero yo pienso ruth que usted no debe de ser así porque recuerde que la pena hay que dejarla para otras cosas pero para sonreír a una cámara para agradecer a los suscriptores por toda esa ayuda que se ha brindado yo pienso que no debería de tener esa pena entonces ruth ya con esto casi estamos finalizando a mí me gustaría que dijera unas palabras ahí a toda esa gente que la está viendo como le vuelvo a repetir lo mismo que le dije a darlin ustedes tienen esta tremenda casota que muchos no muchos quisieran tenerla hasta de méxico hay bastante gente que necesita amigos pero no todos tienen ese privilegio de tener una casota como la que ustedes tienen hoy yo pienso que ustedes son unas personas bastante bendecidas porque tienen esta tremenda construcción entonces yo quiero ruth que de su parte usted de las gracias porque ya creo yo que con esto estamos ya casi finalizando yo quiero que con sus palabras les diga ya a los suscriptores que la están viendo cuánto de agradecida está por esta construcción que le han hecho porque ediciones mendoza ha dirigido la construcción los suscriptores ediciones mendoza mire ediciones mendoza es una comunidad en la cual hay cantidad de suscriptores donadores va y gracias a ellos es posible realizar estas construcciones yo quiero que usted se dirija a los que la están viendo ahí con sus propias palabras expresen lo que quieran en agradecimiento a esta tremenda casa que se le ha hecho yo le doy gracias a todos por esta gran casa que que tengo este le doy muchas gracias por lo que ellos hicieron este ayudar para yo tener una casa este propia y vivir feliz bueno ruth ahí teníamos las palabras la verdad amigos que yo me siento contento feliz porque hemos logrado una meta un objetivo que nos habíamos propuesto lo hemos cumplido en meta un objetivo bastante grande amigos una construcción como esta amigos no es pequeña en cuanto al tiempo una construcción de esta lleva cantidad de tiempo amigos ahí ustedes pueden ver que quedó algo bien bonito bien presentable la verdad que como le vuelvo a repetir ruth espero que vivan felices aquí en su casa espero que vivan contentas darling cuide a su hermanita ruth cuide a su hermanita llévense bien entre ustedes llévense bien entre la familia y como ya ustedes saben cualquier cosa ahí está ediciones verdad algún problema que ustedes tengan por fin usted se sabe mi número se lo sabe verdad si dígalo a ver frente a cámaras a ver si se lo sabe 98 34 98 26 bueno ahí tiene el número yo pues me voy de estos lados pero siempre estaremos al pendiente verdad cualquier cosa ahí se puede comunicar gracias a todos los donadores gracias a los suscriptores esto ha sido todo por el día de hoy con estas niñas ya nosotros pues vamos a ir cargando las cosas allá en la parte de atrás si va a dar algunas palabritas al maestro de construcción no no solamente vengase aquí ajá no porque solamente mi gente feliz de haber entregado también yo este proyecto verdad que usted me lo ha dado y los suscriptores también allá y gracias y que sigamos adelante así es exacto ahí tenemos al maestro de construcción que también un día de estos vamos a ir a su casa a presentarles a los amigos porque usted la vez pasada pues él me estaba haciendo también una solicitud y no está largo el día en que lo vamos a visitar para presentarle a los suscriptores verdad y pues no se sabe verdad que hay suscriptores que lo quieran ayudar también pues y ojalá que a veces va a ser fija en mí también en esa parte que no es que va pero algo una ayuda es siempre bienvenida de quien se sea exacto ahí tenemos el maestro de construcción también él es una persona que nos ha ayudado bastante porque él nos ha cobrado consideradamente va así es exactamente sí porque la construcción como usted viene grande y y lo que hemos trabajado en los días que hemos trabajado ha sido poco y usted ha visto va como yo le expliqué como le hubiera cobrado yo por obra no 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 sale lo que yo como hemos trabajado ahorita y vamos a seguir trabajando así pues con tal proyecto vamos a seguir trabajando con usted siempre lo voy a seguir apoyando y con el equipo que tenemos creo que podemos seguir adelante exacto ahí tenemos para continuar con estas bonitas construcciones así que amigos con esto estamos ya llegando a la parte final para mí un placer y regresamos en un instante un placer y regresamos en un instante